La selección de karate se vistió de oro en el arranque de la actividad de esta disciplina en los nacionales CONADE que se llevan a cabo en la ciudad de Guadalajara, al sumar un total de seis medallas, cinco de oro y una más de bronce. Los combates se llevaron a cabo en las instalaciones del Domo del Code Alcalde, en donde los representantes potosinos lograron llegar a cinco finales, mismas que fueron ganadas. Los ganadores de las medallas de oro de manera individual fueron Ángel Galmiche en cata varonil juvenil menor, Sebastián Cervantes en QMIT juvenil menor menos 63 kilos, Eder René López en QMIT varonil juvenil menor menos 70 kilos y Orlando Reina Cano en QMIT varonil juvenil menor más 70 kilos. La quinta medalla de oro se consiguió en equipo dentro de la categoría QMIT juvenil menor varonil, en tanto que el bronce fue ganado por Alexis Javier López que compitió en QMIT varonil juvenil menor menos 70 kilos. Gracias por ver el video.